... Adelante Rebeca, la escuchamos. Gracias Talma, acaban de llegar familiares de Daisy, Miranda, Macoyo, hasta lo que es el condominio donde la mujer ha sido encontrada sin vida. Al momento se tiene conocimiento de que ella ya está recibiendo información de parte de la policía referente a lo que ha ocurrido... ...y al mismo tiempo ella está tratando de colaborar con información sobre las últimas horas de su hermana, dónde estuvo, con quién se contactó... ...quién es la persona propietaria del inmueble al que ella visitaba o departamento al que ella visitaba en horas de la noche... ...y de donde se escuchaban, según testigos, discusiones que posteriormente derivarían en la muerte de esta persona. La policía aún todavía continúa dentro de lo que es el condominio y se aguarda que la fiscalía pueda dar un informe ya en minutos más... ...para oficializar los motivos que han ocasionado la muerte de esta mujer en el condominio de Segundo Anillo y Avenida Cristóbal de Mendoza Talma. Gracias por la información Rebeca, estaremos atentos.